¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo este videíto que la verdad, tiempo que no les hago cosas como que de algunas compritas pero que son económicas en la tienda del dólar. Y la verdad me parecen muy lindas, así que les voy a mostrar lo que compré en la tienda del dólar. Así que vamos a seguir viendo este tutorial. Bueno, yo sigo mal. Si hubieran parado la cara, eso es mal. Es que el remedio no me hace tanto efecto ya que me han dado poca cantidad. Bueno, les cuento. Me fui a la tienda del dólar, me fui a la tienda Seria. Acá hay una que se llama Seria, se llama como Yo Seria. Y el otro es Kandu. Hay Daiso, he ido también al Daiso, he ido también al Kandu. Bueno, he ido a varios, solamente que ahí los tengo todo combinado en una sola bolsa. Y bueno, les voy a enseñar. Esa peluca está muy bonita, no sé. Es un color como que rojizo, oscuro. Y se ve muy lindo. Así que estoy probando con este fondo rosita para darle un poco de color al video. Y vamos a empezar. Bueno, lo que me encanta de la tienda del dólar es que hay accesorios para el cabello muy bonitos. Lo que sí me gusta comprarme son estas de acá, que son esas negritas. ¿Cómo le llaman ustedes? No sé cómo le llaman, pero son esos ganchitos negros que para alguna ocasión, por ejemplo, puedes hacerte un moñito y con esto te lo aseguras. Me gusta comprarme de estas. Ahí está, aquí es como se ve el modelo. Aquí. Y la verdad sí me gusta comprarme de estas. Prefiero tener varias de sobra a que me falte. Y la verdad, pues son muy útiles para mí. Otra cosa. Esta de acá me lo compré en la tienda Shimamura. Aunque esta de aquí lo puedes encontrar en otras tiendas de belleza o en la farmacia. Estos de aquí son para aplicártelos en los labios. Luego les voy a estar haciendo un video sobre mascarillas. Unas mascarillas que son súper lindas aquí de Japón. Les voy a estar haciendo luego un videíto sobre eso. Y bueno, son unas... Tienen vitamina E, tienen colágeno, tienen hierol, hierónico, algo así, hierol, hierol, algo que se llama. Que es súper bueno para la piel. Y bueno, este de acá es para los labios para que se mantengan súper hidratados. Este de aquí lo compré. Pues me costó... La verdad que no recuerdo exactamente cuánto me costó. Porque ni trae el valor. Pero no me costó caro. Lo que sí me volví a comprar fue una cinta adhesiva. Que ustedes saben que lo utilizo muchísimo para hacer los cortes. Me gusta mucho utilizar esas cintas. Ya que la verdad para mí son súper útiles para los maquillajes. Me encanta utilizar esas cintas. Y esta vez compré una de Mickey Mouse. Mickey y Minnie Mouse. ¿Vieron? Está muy bonita. Me gusta. Dice como que rosita. Bueno. Esas me gustan a mí porque siento yo que no me lastima esta parte de acá. Porque si me pongo una que sea como que... Esa sintética. Siento yo que me va a lastimar un poquito. Pero esa casi me gusta. Porque es de papel y es más fácil de romperla. También me compré dos mascarillas. Que estas mascarillas la verdad sí me gusta comprarme. Porque ahorita como estoy mal. No quiero contagiar a los demás. Y aquí en Japón es algo muy... Lo que tienen mucho los japoneses. Es que tienen eso de que cuidan a los demás. O sea, si tú estás enferma. No contagias a los demás. Entonces evitan y se ponen mascarillas. Tengo esta que no sé si... No sé el tamaño. No sé si el tamaño es... Emosa. Eso dice acá. Pero no sé si sea para adulto. O si es para ni un igual. No importa. Según mi hija. Vienen así. Aunque sí la veo pequeña. Pensé que eran grandes. Porque hay unas que son más grandes. En fin. Bueno. Se las voy a mostrar. Vienen... En esta envoltura vienen tres. Es de la... Es de la My Melody. Y vienen así. Miren. Son hermosas. Me gusta. Quien no quiere andar en la calle con una así. Es así para que te tapes. Si es que estás con la tos. O algo. Pues te tapas. Y ya tenemos aquí pues cubierto. Para que no vayas a contagiar a los demás. En el caso de que estás con la gripe. O con la tos. Entonces para que si vas a toser. Pues toses acá. Y no estés contagiando a los demás. Y esta de acá es de My Melody. Me gusta. Se ve bonita. ¿Para qué? Está bonita. Vamos a quitarla. A ver. Esta de acá. Bueno. Esta la voy a tener que utilizar luego. Y la otra. Es de Hello Kitty. Pero esta es diferente. La envoltura. O sea. La presentación es muy distinta. Y la otra. Es como que trae. La figurita. Pero esta de acá es diferente. También ven en tres. Y es así. A ver. Vamos a. Ponerlas aquí en su bolsita. A mis hijas. Por ejemplo. Ahí así les piden mascarillas. Pero no les piden mascarillas así. Sino que les piden las blancas. Esta es así. Ahí está. Esta es así. Es para que. Igual. Se ve bonita. Porque. Incluso creo que si no está bien enferma. La usaría. Pero si se ve bonita. Miren. Esta es de Hello Kitty. Y. Esta también. Pues yo la compré. Pues para. Ay. Me está despintando. Una cosita que me compré. Fueron unos accesorios para cabello. Tengo. Que los tengo por los otros. Los he sacado ya. Es uno de este. Es este. Vintage. Este de acá. Lo que me gustan es que. Estos son más prácticos. Estos ya tienen como que. El ganchito así. Solamente que está selladito. Así. O sea. Te lo puedes poner acá. De una manera más fácil. Porque no me gusta mucho cuando son con liguita. Porque se me enreda mucho en el cabello. Y este otro lo agarré. Como para hacerme los moños. Y este de acá es para ponérselo aquí atrás. Cuando te haces moñitos. Este sí me gustó mucho también. Y bueno. Son esas cositas que compré unos días atrás. Y también. Me compré. Esto. Quería probarlo. Lo voy a hacer luego en un video. Cambiándole el look a una peluca. Que tengo por ahí. Y quiero cambiarla. Entonces. Estos son unos tintes instantáneos. En spray. Pero es en color marrón. Y esto pues lo voy a utilizar luego en un video. Para ver qué tal. Cómo me funciona. Y esto. Mi mamá pues me regaló esta brochita de unicornio. Mi esposo me había regalado esta anteriormente. Esta hermosa. Pero no la uso. No la uso mucho. Porque a veces como es tan bonita. Me da como que ponela de adorno. Pero este. Tengo esta otra que mi mamá me regaló. Hace como dos semanas atrás. Creo. Esta. Está súper hermosa. Miren. Esta es como para aplicarte tal vez tu contorno. Tu rubor. No lo sé. Y esta otra. Esta esponjita. Como para aplicarte tal vez un poco de corrector. No sé. Lo que tú quieras. Pero esta me encantó mucho. Bueno. Ya tengo dos ronchitas. Para la colección. Me gustó mucho esta. Y otra cosita que también me regaló mi mamá. Ese día. Que a muchas les gustó. Bueno. Fue este. Este es un audífono. Con un lazo. Bueno. Aquí en Japón. Nunca se le va el niño a un adulto. Porque la verdad. Todas las cosas que venden aquí en Japón. Son súper novedosas. Y muy kawaii. Como le llaman. Súper bonitas. Bueno. Yo le puse mi adaptador para mi iPhone. Y aquí. Escucho música cada vez que hago un tutorial para ustedes. Y me encanta escuchar música mientras. Voy haciendo mi video. Bueno. Es una manera como que relajarme. Y también como que salir un poco de mi. De mi. De mi órbita. Y bueno. Luego. Agarro medias también. Esta otra media me agarré yo. Aunque la otra media ya la utilicé ayer. Estas medias me encantan de comprarme. Porque a veces. De vez en cuando utilizo balerinas. Entonces a veces las balerinas. Como que siento. Como no suelo utilizar tan seguido. Entonces a veces me. Me sacan un poco de ampollita. Entonces. Me hacen alguna herida. Entonces para evitar eso. Pues me compro estas. Medias que son así. Bueno. De esa manera me protege el pie. Y no suda. Y todo eso. Bueno. A mí no me suda mucho el pie igual. Pero. Me gustan mucho esas mediasitas. Porque como se ven como que muy delicadas. ¿No? Me da por toser. Porque es requisitoso. Ay no. Me da horrible el ataque. En la tienda del dólar. Encontré unas esponjas. Para aplicar base. Que las andaba buscando hace mucho tiempo. Pero estas de aquí. Ya me las había comprado anteriormente. Pero no en la tienda del dólar. Sino que en la tienda del dólar. Han sacado recién. Y me parecieron muy lindas. Yo las compré. Me compré dos. Porque para mí son bien útiles. ¿Por qué? Porque tiene una forma. Esta esponja. Que es tan bonita. Miren. Esta parte de acá. Es plana. Y la otra parte no. Entonces. Esta me gusta mucho más. Yo tenía una amarilla. Pero la amarilla. Se me gastó. Se me puso horrible. Esta de allá. Bueno. La otra amarilla. Me la compré. En la tienda H&M. Vendía un paquetito. Y yo me la compraba. Pero esta de acá. Me compré en la tienda del dólar. Y están súper lindas. Porque son los colores más lindos que he visto. Cojitas. Me parecen muy lindas. Las encontré. Pues en la tienda del dólar. Y la verdad que no pensé. No pensé la verdad. Y dije. No, no. No me las tengo que comprar. Porque la verdad. Esos sí son muy útiles. Me gustan. Porque incluso hasta para aplicar. Lo que es este polvo translúcido. Me encanta. Por la forma que tiene. Acá plana. Y la otra forma. Pues puedes aplicarte lo que es la base. Aunque yo utilizaba más esta parte planita. Porque así aplicaba más mi base. Y también lo que es el polvo translúcido. El polvo translúcido. Perdón. Lo aplicaba acá. Y se me hacía más fácil. Y la verdad. Esta de acá me gustó mucho. Aunque he visto también el color negro. Pero el otro color negra. Pues es completamente ovalada. Como un huevito. Estas dos nada más. De estos dos colores. Es que vienen así. Este color violeta. Pues está muy lindo. Son colores que a mí la verdad. Me gustan mucho. Y bueno. La verdad que no pensé encontrarla en la tienda del dólar. Así que aproveché en comprarla. Bueno. Me metí mi bolsita. Porque la había colgado. Ya que esa ya me había llamado. Este también. Bueno. Cuando fui esa vez con mi mamá. Y me regaló esa. Esa brochita. Me compró esto. Que lo estaba pensando para usar. Para un maquillaje. Porque ustedes saben que a mí me encanta. Así como me gusta hacer maquillajes sencillos. También me gusta hacer maquillajes bien dramáticos. Y este de aquí me gustó. Estas son unas piedrerías. De la tienda creírez. Para aplicártelo pues aquí en el lado de la frente. O sea. Me parecieran muy bonitas. A mí me gusta a veces hacer así. Como en cositas diferentes. O sea. Se ve bonito. Y también agarré unas maripositas. Que quiero para decorar. Agarré cinco. Sí. Cinco. No. Seis. Wow. ¿Cuántas agarré? Ni cuenta. Me di cuenta. Entonces agarré. Esas de acá. Son unas maripositas. En cada bolsita viene ocho. Y son así. Esas que se ponen. Esas que se ponen así. En efecto 3D. En la pared. Como si las maripositas estuvieran paraditas ahí. Compré de estas. Todas son del mismo color. Y bueno. Pues yo la compré para decorar. Alguna parte de por acá. No se me llamó la atención. Porque así nomás no encuentro. En la tienda del dólar. Estas cosas. Y por eso lo agarré. También me compré este de acá. Que me llamó la atención. Es este. Es un gel cream chic. Dice acá. Este de acá es para aplicar todo lo en las mejillas. Y estaba en color naranjita. Y por eso lo agarré. Porque yo quiero para ponérmelo para diario. Por ejemplo. O para salir en alguna ocasión. Me gusta este. Este de acá me lo compré. En la tienda del dólar. Y lo vamos a probar. Vamos a ver qué tal. Es en color naranja. Me gusta más los rubores en tonos naranjas que en rosas. Y viene así. Supuestamente es como si fuera como una tintita. Ajá. Es como una tinta. Miren. Es para tener un acabado más natural en las mejillas. Más natural. Pero. Bueno. Voy a aplicar a ver nuevamente. Miren. Es la segunda capita. Se ve como un acabado más natural. O sea. Si es que no quieres ponerte como que polvo. Lo. Este de aquí. Es una. Una. Manera como que. Húmeda. A veces como que dicen que queda el acabado más natural. Y bueno. Agarré esto. También. Me agarré. Dos pañueletas. Y no que la otra la tengo guardada. La otra la tengo guardada. Una celeste. Pero agarré esta. Que estaba pensando hacer un maquillaje como que juvenil. No sé. Con esta. Me gustó. Se ve bonita. Y esta otra. Que es así en este color. Me gusta comprarme como que pañueletas así. Como que me gusta. Porque me hace como que me inspire. A poder crear otros maquillajes. Y la verdad. Si me gusta. Me ayuda mucho a inspirarme. A ver. Otra cosita. Agarré. Fue un protector por mi celular. Porque a veces no. O sea. Yo tengo protector de celular. Pero a veces me gusta como que el más sencillo. Porque a veces. Ya tengo el de Stitch. Pero mi hija lo anda sacando cada rato. Y. Por eso que le agarré uno más. Más sencillo. Este de acá. Y. Con esto. Pues ya lo guardo aquí. ¿No? Porque a veces Sasha. Si me lo anda sacando. Ahí está. Y también le compré. Este de aquí. Que es para. Bueno. Poder sostenerlo. ¿No? Porque a veces hay un momento en que. ¡Pum! Se te cae. El celular. Y créanme que a veces a mí me ha pasado. Mi celular está rajado. Está rajado ya. En esta parte de acá. No sé si ustedes. Logran ver. Una rajadura. Aquí. Súper grande. Eso me pasó cuando estuve en Perú. Se me rajó. Y bueno. Le compré este de aquí. Para ponérselo a mi celular. Y de esta manera. Pues. A tenerlo. Para que no se me caiga. Así que ya veremos si me dura. Pero bueno. Lo compré. Con lo transparente. Porque la verdad. No encuentro otro color. En la tina del dólar. Así que. Bueno. Así lo tengo yo. Y. Lo malo que puse. Mi celular ya está viejo. Porque ya tiene esta rajadura. En el. En el lente de la. De la cámara. Para. Esta. Viejo. Viejo. Ya creo que este año. Lo voy a tener que cambiar mi celular. Y bueno. Por último. Creo que por último. Porque ya no. No me acuerdo más. Lo que pasa cuando he comprado. Lo he sacado. Y me lo he puesto. Este de acá. Lo agarré. Porque quiero para poner algunas cositas. No sé. Pero yo soy media loca. Yo a veces me gusta comprarme sonceras. No sé. Porque a veces las mujeres somos así. Me gusta comprar sonceras. Bueno. A veces los hombres dicen. Hasta comprar tonterías. Pero bueno. No sé. Mi esposo me dice. ¿Por qué quieres este vaso? No sé. Pero estaba bonito. No quise comprar. Pero bueno. Me pareció bonito. Para guardar algunas cosas. Que a veces me gusta poner. Aunque a veces me llene tanto vaso aquí. Pero en fin. Está muy bonita. Y bueno. Eso sería todo. Creo yo. Si no me equivoco. También agarré dos guantes negros. Porque quiero para un maquillaje. Y bueno. Eso sería todo. Yo tengo la bolsa vacía. No compré tantas cosas. Pero sí cosas que sí me llamaron más la atención. Aunque créanme. Que cuando yo voy a tener el dólar. La gana de comprarse todo lo que tuve por ahí. Pero bueno. Pues siempre tengo que amarrarme las manos. Y comprar solamente lo que me hace falta. Y bueno. Pues compré algunas cositas. Que sentí yo. Que sí me hacía falta. Así que chicas. Creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y bueno. Aparte también. Platico un poquito con ustedes. Mientras que. Voy haciendo un video. Y bueno. Bueno mis dos. Creo que eso sería todo. No sé ustedes. Qué cosas compran ustedes. Cuando van a tener el dólar. No lo sé. Pero cuando yo voy. Todo me llama la atención. Me parezco una niña. Cuando va a la juguetería. Y bueno. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Y bueno. Que Dios me las bendiga chicas. Así que nos vemos. Bye bye.